¿Qué podría comentar, Presidenta, sobre una posible reforma fiscal? Este año hay algunos ajustes en la miscelánea menore y el próximo año nos vamos a dedicar todavía más, lo dije en la campaña, a fortalecer la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento de la recaudación, en evitar la evasión, que todavía con todo y lo que hizo el presidente López Obrador hay todavía evasión fiscal, ahora queda en la Constitución las facturas falsas como prisión preventiva oficiosa y vamos a dedicar un esfuerzo muy importante a ello porque todavía está lamentablemente este tema entonces vamos a trabajar en ello y en el transcurso del año en todo caso revisar porque también se revisa con los distintos sectores del país como por ejemplo ahora el aumento al salario mínimo viene también por consenso eso ya lo anunciaremos en su momento pero igual si son necesarias reformas adicionales pues lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año pero todavía yo creo es más, lo hemos estudiado ya por varios meses hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda gracias gracias